qué tal gente del youtube el día de hoy este salimos a distraernos un rato aquí a la playa y les quiero mostrar lo que hemos encontrado hay un montón de cangrejitos pequeños aquí en este lugar que ahorita les voy a enseñar unos cuantos que voy a buscar vamos a buscar aquí en este lugar a ver si encontramos uno por aquí aquí hay dos una cámara así como te dije así así aquí echamos uno más también hay caracoles y aquí hay un montón mira hay bastantes aquí chiquitos y grandes hola dame ah ahí está uno mira qué hay más chiquitos ah ahí está uno que está super si siempre pon la cámara como te dije esa forma se graba mejor que sabes que te pueden escuchar PAPI CUIDADO como pueden ver miren aqui cuantos llevo ya mira son los agregos aqui vamos a encantar mas PAPI ESE LA AGUA mira ese papi dame papi dame dame que otro de color mira su tela no queda no queda eeeee Kim Kim papi este es papi este es aqui esta el camaron aqui esta el camaron aqui esta el camaron yisita esta ves can i carry it can i carry it oh no 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 ¡No! ¡No atacas! ¡Este es monstruo! ¡Ey! ¡Mucho! ¡Papi! ¡Otro! ¡Papi! ¡Otro! ¡Otro! ¡Papi! ¡Otro! ¡Papi! ¡Otro! ¿Hay otro ahí? ¡Sí! ¡Guau! ¡Otro! ¡Papi! 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 ¡Otro!